¡Buenas! ¡Buenas! ¿Por dónde andas? ¡Y acá estamos, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Buen lunes de feriado para todos! Se viene una semana corta con feriado por medio y si por el corte de luz o por los festejos del Día del Padre no te enteraste de nada ¡Sentate cómodo! ¡Y preparate! ¡Porque acá te contamos todo lo que nos pasó en el mundo, en el país y en la República de Corrientes! Si no se corta la luz, ¡en el informe del Día de SQN! ¡Ay, aparecieron! ¡Ay, mis amores! ¿Y cómo no vamos a hablar de la pavola argentina que dio la vuelta al mundo? ¿Qué problema? Me estoy quedando sin batería en mi celu. Un masivo corte de luz afectó al país y a las ciudades de Brasil y Uruguay desde las primeras horas del domingo. ¡Opa! Dice, ¡mamá! ¡Sacá la luz de ahí, carajo! ¡Ah, estoy en España, la madre! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después quedaba en el cuchillo, loca. ¡Mamá, cortaste toda la luz! Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible, dijo el presidente ayer por la mañana. Y mientras aún se investigan las causas del apagón que nos obligó a alargar los celulares para charlar un poco y saludar a la papá en serio y no con los mensajes mega profundos en redes sociales, ¡explotaron los memes! ¡Agua! Y sí, 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 además cuatro provincias eligieron gobernadores. San Luis, Tierra del Fuego, Formosa y Santa Fe votaron a oscuras y como pudieron en una jornada en la que... Más o menos a las ocho y media ya empieza la luz natural en pleno y bueno, a las nueve han empezado las mesas en toda la provincia. El gobernador de Formosa y el gobernador de Santa Fe tenían el mismo problema, la misma solución. Están esperando, esperaron la luz natural y bueno, ya está normalizada las tres provincias que han visto afectadas por este corte. Y además de todo esto, ¿adiviná qué? Amalia Granata fue elegida como diputada en Santa Fe. Bueno, vos no vas a ver. Y sin embargo la gente eligió esto, eligió la gente que no viene de la política, la gente que se pone en el hombro los valores, que se pone en el hombro la defensa de la vida. ¡Ahí tenés! El momento es así, quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. ¡Mamita que querida! Y Gildo ganó otra vez. Pero pará, 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 porque ganar en Formosa no sería mucha novedad para Gildo. Esta vez, Gildo Infrán ganó ampliamente en Mendoza. Confirmado el triunfo de Gildo Infrán en la provincia de Mendoza, se impuso con el 74% de los votos. Accede así a su séptimo mandato consecutivo. ¡Vamos con buenas noticias, che! ¡Se casó la Gallardo! La bailarina correntina se casó con Martín Rojas y lo celebraron con un gran evento en Costa Salguero. Participaron muchísimos famosos y se mandaron un video re cool, donde hasta Don Gallardo cantó en inglés. ¡Mira! Mientras tanto, en la antigua China, Gustavito sigue en China. Miren, sí, sí, fue recibido por Wentao Juan, gobernador de EI, le dijo... ¡Ay, es difícilísimo esto, chicos! Pero la cuestión es que es gobernador de EI, Wentao, con quien habló de sus sectores productivos como los de producción de cereales, de fabricación de autos y su fuerte apuesta a las centrales eléctricas, la tecnología robótica y espacial. Eh, bueno, estaba en China, en los heteros, ya estaba hubo corte. Pero el gobernador correntino le regaló mate y Wentao se tomó los amargos. ¡Mira vos! Y bueno, gente, esto fue más o menos lo que pasó acá en el país y en el mundo. ¡Feliz SQN para todo el mundo!